El secretario ejecutivo interino de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, Mario Simoli, subrayó la importancia de impulsar un mercado único digital en la región. Los espacios y la escala que abre esto a los mercados es brutal, afirmó. El mercado regional digital que le hemos llevado adelante con Alicia años y años. Ustedes saben que para que una pyme venda algo de Chile a Argentina es un drama. Porque el producto no llega, porque no está garantizado, porque la tarjeta de crédito no la aceptan, porque el dólar, ta, ta, ta. ¿Se puede construir una integración si las pymes no se venden entre ellos, si los sectores no tienen comercio electrónico, si no se puede hacer algo? Eso también es voluntad política, porque puedo poner los bancos de acuerdo, de un lado al otro, que acepten tarjeta de crédito, que hay un criterio con su reglamento. No son costos. ¿Y saben los espacios y la escala que abre esto a los mercados? Es brutal. En el seminario Unidad en la Diversidad, Mario Simoli también dijo que el ciclo que viene es distinto, porque se va a poder hablar menos de comercio y mucho más de política industrial. El ciclo que viene es un ciclo distinto. Se va a poder hablar menos de comercio y mucho más de política industrial. Se va a poder hablar mucho más de integración y de política soberana industrial. Se tiene que hablar mucho más, se tiene que hablar mucho más de inversión, de público y privado, con un sector público que sea capaz de hacer crowd in it, que lo tire, que lo incentive, que lo lleve. Si no, no vamos a generar ese empleo. Una integración regional que gobierne el mercado con incentivos para la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad nos parece fundamental. Dijo que hay que construir ese incentivo, que los mecanismos y las políticas están a disposición. Para Noticias 12, Luisa Centeno.